Precisamente Marchena junto al director de la semana del cortometraje Esteban Gallego han entregado hoy 15 diplomas a otros tantos alumnos de quinto de primaria del colegio Barbésula de San Enrique, uno de los seis colegios que este año se han adherido a este curso. En total han sido 180 niños de quinto y sexto de primaria de seis colegios del municipio, los que este año han aprendido una hora a la semana los secretos del cine de la mano de Esteban Gallego. Tras el acto de entrega de diplomas, la directora del centro, Antonia María González, ha agradecido la apuesta del Ayuntamiento por brindarles cada año este curso de cine de la mano de un auténtico experto y que los niños están muy motivados para aprender sobre el séptimo arte. Y bueno, quiero agradecer al Ayuntamiento de San Roque la oportunidad de brindarnos cada año este curso de cine tan apasionante, partido por Esteban, que la verdad pues el alumnado del centro está muy motivado en ese sentido para recibir este curso cada año. Así que quiero agradecérselo al Ayuntamiento de San Roque. El director de la Semana del Corto y responsable de realizar el curso, Esteban Gallego, manifestó que cuando empezó hace 14 años pensaba que los niños no iban a comprender muchas de las cosas que explica, como trucos técnicos, dinámica cinematográfica, pero se sorprendió agradablemente al darse cuenta de que sí, de que son esponjas que adquieren estos conocimientos de la manera más natural, siendo el objetivo el aprender a mirar las películas de forma distinta, deteniéndose en cosas que antes les pasaban desapercibidas. Los niños de este año que han participado, el número de niños que han participado en el curso este año han sido alrededor de unos 200 niños de seis colegios del municipio, concretamente dos de Barriada, en San Enrique de Guadiarro, el colegio Barbe Sular y Taraguilla, y el resto son del casco urbano. En cuanto al tiempo que hemos realizado el curso, han sido, aparte del tiempo de hora lectiva en la clase, una hora por cada curso, por cada colegio, hay que tener en cuenta que cada colegio unos tienen un curso nada más, una línea, mientras que otros tienen dos, dependiendo de la cantidad de niños que tengan cada colegio. Y luego, aparte de la preparación de clases, preparación, montaje de audiovisuales, en fin, que es un curso que no es ir a la clase a decirle al niño esto es así, aquí, 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 sino que los niños participan y, por supuesto, la preparación de la clase en días antes para entrar en los colegios, pues conlleva una cantidad de horas que, bueno, que no las tengo ni contabilizadas, porque sería, la tendría que apuntar porque no me la sé de memoria, pero son muchas horas lo que un cursillo de estos requiere para que los niños se sientan a gusto, que no se aburran, porque los niños que habéis con el mundo, el mundo de la imagen, lo encierra todo en esta época que nos ha tocado vivir. Y a los niños, pues, que están abiertos a todo, porque son mentes abiertos a esposas que lo absorben todo, pues hay que darle algo que sea atractivo, pero a la vez didáctico, si no, no tiene sentido este curso. La teniente de alcalde, Dolores Marchena, ha señalado la importancia de ofrecer a los niños de todo el municipio los secretos del cine, ya que tienen la ventaja de contar con un experto. Marchena entiende que una manera de formar a los niños es enseñarles los secretos del cine y le costa que los niños se divierten mientras aprenden, lo que es muy importante. Comenzamos hoy en el Colegio Barbésula con 15 de los primeros alumnos a los que les vamos a entregar el diploma, el reconocimiento por haber estado durante este curso en el curso de iniciación al cine con el director de la Semana del Corto, Esteban Gallego, y por supuesto disfrutando con ellos de un día en el que se ven ya los resultados de este año y el acercamiento, por supuesto, al mundo del cine que les transmite con toda su dedicación Esteban Gallego. Y por lo que me han estado comentando, lo han pasado muy bien en este curso de iniciación y desde la Delegación de Cultura, por supuesto, apostando por el cine y continuamos en estos días pasando por el resto de los colegios porque son 180 los alumnos que han participado. Así que para el próximo curso ahí estaremos con el cine. Entre octubre y diciembre y entre abril y junio, centenares de alumnos han tenido la ocasión de aprender conceptos relativos a la historia del cine, a los diferentes planos y efectos más habituales, al lenguaje cinematográfico y todo contado de la forma más amena y divertida.